¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para la guía de eventos de Dragon Ball Legends Estamos un día más aquí en el canal y como ya sabéis esta lista de reproducción es nueva Por tanto me gustaría que la apoyaseis con un buen like porque me gusta explicar los eventos a la gente No soy el más profesional en el Dragon Ball Legends pero me encanta explicar los eventos Hoy vamos a comentar un evento fácil de hacer donde podéis ganar un Vegetto gratuito Y donde el evento aún tenéis 14 días para jugarlo y subirlo, como veis, a mi Vegetto a 14 estrellas Este para un Team Fusion va muy bien, se cura y es además tanque Esta es la animación del Vegetto, realmente es increíble, a mi me encanta esta animación Y os voy a decir como conseguir este Vegetto y en que evento se puede conseguir Este vídeo va a dosificarse en varias partes que podéis ir a cada parte a través de la descripción Y lo primero vamos a explicar el evento, cuántas fases tiene, qué consiste y demás Lo siguiente que vamos a explicar va a ser el Team Bonus Y al final vamos a hacer un Showcase y vamos a hablar de cuántas piedras podemos ganar en este evento Para empezar el evento lo vais a encontrar, vamos a empezar con la descripción del evento El evento lo vais a encontrar en la pestaña de eventos, obviamente, y en la pestañita Recomendados Recomendados, ¿vale? Nos vamos a ir abajo y vamos a encontrar el Rising Battle Que lo tenéis aquí, ¿vale? Yo lo tengo completado ya Es un evento que salió hace bastante tiempo, pero da igual, lo estoy recordando Para subirlo a la lista de reproducción de YouTube y para que la gente lo tenga ahí Y pueda acceder y sepa de qué va este evento Este evento es un poco complicado, bueno, complicado, más que complicado, aburrido Se llama Rising Battle, The Battle Begins, ¿vale? Vamos a poder conseguir a este Vegetto Red, ¿vale? Y vamos a tener que hacer un total de... un total de... 110 batallas En realidad para tenerlo 14 estrellas solo son necesarias 100 Las otras 10 son bonus, pero si lo completáis os dan un logro Y ese logro os proporciona cronocristales para tirar en el aniversario Hay que tener en cuenta que al principio del evento, durante las primeras stages Nos van a pedir personajes Extreme and Heroes Así que tenéis que tener algún Extreme y algún Hero subido de nivel Para que no os pille el toro Y muchas veces os va a pedir luchar con Vegetto Durante el desarrollo de estos combates os van a dar Power Z Las Power Z son fragmentos chiquititos Y cuando reúnes 1000 te dan la carta del personaje Cuando reúnáis los 1000, o no me acuerdo cuántos eran realmente Os van a dar el personaje de Vegetto Y ahí empieza la locura Ahí empieza la emoción, ¿no? Empieza la emoción de este evento que realmente es increíble Bien, vais a tener a Vegetto Vais a necesitar Skype Tickets Que son estos que veis aquí abajo, azul Donde estoy pulsando yo ahora, ¿lo veis? Vais a necesitar esto Y también vais a necesitar Energy Tickets Que si le dais al más Bueno, es que tengo la energía a tope Si le dais al más Voy a hacer un Skype Ticket Si le dais al más vais a poder Lo que viene siendo Voy a quitar este Si le dais al más vais a poder recobrar la energía Para poder seguir haciendo el evento Si no os vais a tirar 800 años haciendo el evento Y tampoco es plan, ¿no? Vamos a utilizar el Skype Ticket Vamos a hacer 10 veces, por ejemplo ¿Vale? Para que veáis los Energy Tickets que tenéis que usar ¿Vale? Yo no he hecho ni los logros Me podéis encontrar en directo en mi canal de Twitch Que está en la descripción Todas las noches o algunas noches Los fines de semana Descansaré un poquito No será seguro hacer directo Bien, hemos gastado la energía Lo que vamos a necesitar Los Skype Tickets solo serán para eventos y stage Que ya habíamos completado Vamos a necesitar Energy Tickets Los que veis aquí, ¿vale? Yo tengo poquitos porque me los he petado con el Trunks Pero que sepáis que se pueden, pues bueno, pues utilizar Bien, ya está la descripción del evento Básicamente, 110 batallas No son muy difíciles Tenéis que ir con vuestros personajes Ahora bien, Mark ¿Qué personajes debo de llevar? Pues bueno Según internet hay un Team Bonus Siempre hay un Team Bonus en un evento, ¿no? El Team Bonus nos proporciona El hecho de poder combatir Contra los personajes Y obtener un Bonus Ya bien de mejores objetos Ya bien de más Power Zetas De lo que sea el Bonus El Bonus lo tenéis en el vídeo Donde veis Team Bonus Esos son los personajes Que irían con el Bonus Y eso es lo que vais a ganar Aparte de las Power Zetas En el evento Vais a ganar eventos para hacerle Van a ganar objetos para hacerle Soulbost A Vegetto Que creo que lo tengo Soulbosteado al máximo ¿Vale? Y vais a ganar también No, no lo tengo al máximo Pues como no lo tengo al máximo Lo voy a subir en directo Aquí con ustedes Y espero tenerlo todo, ¿eh? O me fallará algo Acá me falla algo, verás tú Me falla algo Pues bueno, vamos a tirar Skype Tickets Si es que puedo skipear ¿Vale? Estas cositas Van a servir Como ya os comento Aquí mismo, la 65 Van a servir Para Poder subirle el Soulboste al personaje ¿Vale? Ahora haremos el Showcase de este Vegetto Para que veáis realmente como funciona Lo voy a meter en un combate ¿Vale? Yo creo que con esto ya es suficiente Voy a darle 5 más Yo creo que con esto es suficiente Esto sería la parte del Team Bonus El vídeo se divide en 3 partes Parte Team Bonus Y ya sabéis, chicos Es importante que le deis like a estos vídeos Porque son nuevos Es Dragon Ball Y yo creo que os puede ir Bastante bien Yo creo que os puede ir Bastante bien Haremos esta Stage Que me ha molado Si es que me dejan hacerla Vamos a darle Soulboste a este Vegetto Ya lo tenemos a full desbloqueado Nivel de poder Ya sabéis 1.340.000 Es tanque No esperéis hacer mucho, mucho daño A no ser que encontréis una carta Que sea Pues bueno, pues En este momento Mala Y voy a utilizar Voy a utilizar esto Para enseñaros el Showcase del personaje Y que veáis que realmente El personaje revienta El personaje es bueno Me voy a llevar Me voy a llevar a estos tres ¿Vale? Aunque tenemos ventaja de color en morado También me ha tocado un Vegetto LF Este personaje Entraría en Team Fusions Si o si Este personaje Vegetto Rojo Entraría en Team Fusions Si o si A no ser que lo podamos sustituir Por otro de los personajes Que tengamos en lista Cuando nos vayamos a hacer el Team Vegetto Lo sabréis ¿Vale? Entonces Simplemente Este personaje es brutal Por desventaja de color No es que le vaya No le vaya a quitar mucho daño A este Vegetto Pero es brutal Este personaje Esto básicamente es el Showcase Para que veáis Como funciona el personaje Y como se mueve Y la alegría de la huerta A ver Cuando nos dan un personaje gratis Realmente Se agradece Y este se puede sacar Completamente gratis Yo recomiendo Que todos los eventos Donde podáis sacar personajes gratis Los saquéis Los saquéis, gente Sacarlos Porque realmente Vais a Vais a alucinar Con algunos de ellos De hecho El Trunks Yout Del vídeo anterior Que tendréis en esa lista De reproducción Que sepáis Que bueno De este personaje Le van a meter Zenkai Y vais a tener que tener Cooperativas activadas Para conseguir el Zenkai ¿No? Así que nada Vais a darle Voy a darle caña Ahorita mismo Voy a darle caña Ahorita mismo Para que veáis Como se desarrolla El combate Vamos Venga, dale Dale, dale Dale, compañero Perfecto Perfecto Vamos a darle El Rising La carta Podéis leerla En estadísticas La Main Hability Y todo En estos vídeos No me voy a poner No voy a poner A comentar Que hace cada carta Simplemente es para Enseñaros el evento Y como hacerlo Es muy fácil Es cuestión De paciencia Paciencia Tener Energy Tickets Y ir haciendo Ir haciendo Lo podéis poner En modo auto Si tenéis personajes Muy chetos Y en el modo auto Pues el va haciendo ¿Qué estáis haciendo Una cosita? Modo auto Y al final Tenéis el personaje A 14 estrellas Y oye Se agradece Tener un personaje así A 14 estrellas Espero que os haya gustado El vídeo A mi me ha encantado Grabarlo Con ustedes Me ha encantado Grabar este tipo De vídeos Porque creo que Os pueden ayudar A muchos de los Que estáis empezando En Dragon Ball Legends Y si no tenéis Un equipo tocho Y no tenéis Porque en los sumos No os ha tocado Nada increíble Pues podéis optar Por estos pequeños Equipos Que van a hacer Que vuestros personajes O vuestro team Sea mejor Recordad Para hacer un team Que hay que vincular Los personajes Según familias Según géneros No me metáis A un Yo que sé A un Lineajeo Evil Con un Future Con un Fusion No me los mezcléis Fusions Vegetta Family Team GT Todo eso ya Más adelante Os enseñaré Cómo se tiene que hacer Y bueno Este es el evento De Vegetto Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle un buen like Me podéis encontrar En Twitch Jugando al Legends Y hacerme cualquier pregunta En Twitch Por las noches Por las tardes Solemos estar en el Legends Y para mí es un placer Estar con ustedes Gente Para mí es un placer Compartir esta aventura Y es un placer Enseñaros Este gran videojuego Así como que le deis Al botón de like No olvidéis Seguirme en mi canal De Dragon Ball Super Que tenéis en la descripción Donde estamos subiendo vídeos A tope Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Aquí en el canal Os espero Saiyans Hasta la próxima Chao chao